Mi señora, vea, le tengo el aguacatico. Mi secreto de venta está en los sentidos. Es la única forma de saber si el producto está bueno. Buenalo, tóquelo, hágale tranquilo que eso se está en pa' hoy. Así es que tengo llenito mi negocio, puro marketing sensorial. ¿Cómo la ven? Ya todos hemos aprendido mucho de marketing, pero no existen límites para lo que viene. Ven a Exma 2017 y aprende con los que están más allá de los límites del marketing. Este año con las presentaciones de David Robertson, Doug Leap y Todibari. Y 50 conferencistas más. Exma 2017. Beyond Marketing Limits. ¡Gracias!